¿Por qué los ricos son guapos y los pobres son feos? ¿Por qué en la escuela de ricos hay tanta gente bonita y en la escuela pública no? Esto es lo que hacen los ricos para robarse la belleza de los pobres. El análisis que voy a hacer es comedia, no una descripción de la realidad. No vale la pena ofenderse. Imagínate que por una combinación afortunada de rasgos, la hija de una familia pobre nace muy bella. Es la bonita de la familia, la bonita de su escuela pública y en cuanto a belleza, el orgullo del pueblo. Ahora, como es tan bonita, atrae hombres como si fueran moscas y entre todas las opciones que tiene, se enamora del de hasta arriba. Un hombre exitoso, rico e inteligente. Este rico se lleva al diamante del pueblo a vivir al club de golf y así es como el pueblo pierde esta belleza. Pero no solo a ella, los cuatro preciosos hijos que tiene con el rico que hubieran ido a la escuela pública como su mamá van a la escuela católica privada de los ricos que iba el papá. Y así cada vez que en la pobreza nace una belleza, llegan los ricos y se la llevan. Esa es la primera forma en que los ricos se roban la belleza de los pobres. Hay un libro que quiero recomendarte. Es el libro que me hubiera gustado leer antes de los 30 porque te muestra cómo haciendo pequeños cambios en tus hábitos pronto puedes estar en un lugar muy diferente. Se llama Hábitos Atómicos. En este video te muestro cómo bajarlo gratis.